Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y os traemos en banda a un gameplay comentado de Far Cry 5, la nueva entrega de la saga de acciones Mundo de Berto de Ubisoft, que se pondrá a la venta el 27 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. Ya hemos podido jugarlo durante unas cuantas horas a una versión prácticamente final en PlayStation 4 Pro, y bueno, a lo largo del siguiente vídeo vamos a dar nuestras impresiones, lo que nos ha parecido, y os vamos a contar las novedades que tiene este nuevo capítulo de la saga, que aparentemente puede parecer muy continuista, pero que después de haberlo probado y habernos metido en profundidad en su propuesta, nos ha parecido que tiene más novedades y características diferentes respecto a los anteriores capítulos de lo que podía parecer en un principio. Far Cry 5 se desarrolla en Montana, Estados Unidos, y en esta ocasión nos tendremos que enfrentar a una secta religiosa, que se ha hecho con toda la región y que piensa que va a llegar el fin del mundo y que solo sus seguidores podrán salvarse, así que va a ser bastante peculiar la ambientación, tanto por la historia como por el escenario que por primera vez la serie visita los Estados Unidos. Lo primero que nos ha llamado la atención de este nuevo Far Cry es su estructura, completamente abierta y libre para afrontar en el orden en el que queramos las distintas misiones y regiones, ya no hay que seguir un hilo de misiones principales de la campaña para poder ir avanzando en la historia, sino que prácticamente desde el principio tenemos completa libertad para acudir a las diferentes regiones del mundo abierto, tenemos en cada región un líder que domina esa zona del mapa al que tenemos que derrotar y para ello tenemos que ir creando poco a poco un grupo de la resistencia que nos vaya ayudando en esta particular guerra contra la secta de fanáticos religiosos. Cada región tiene su propio medidor de resistencia y realizando diferentes tipos de actividades, ya sean misiones, liberar campamentos, destruir recursos de los enemigos y demás, pues vamos obteniendo puntos de la resistencia que suben este medidor y cuando llegamos a determinados momentos se activan ciertos eventos narrativos, pero bueno, podemos eso como digo ir en el orden en el que queramos a las regiones. Luego por lo demás, como estáis viendo, pues bueno, tenemos la clásica jugabilidad de la saga en la que tenemos que observar con los primáticos en los campamentos, marcar a los enemigos, podemos hacer una aproximación con sigilo, con acción directa o como suele ocurrir, una mezcla de ambos estilos de juego. Cuando completamos ciertas misiones de la historia o liberamos ciertos campamentos, pues bueno, podemos conseguir que se unan a nuestro equipo una serie de aliados que lucharán codo con codo con nosotros. Están unos mercenarios que podemos conseguir abundantemente por cualquier lugar del mapa que nos van siguiendo y luego están estos especialistas, esta muchacha que podéis ver aquí, que es una cazadora, va con un arco y que bueno, hay una serie de personajes especiales a lo largo del juego que podemos ir desbloqueando. Estos personajes tienen cada uno sus propias habilidades y armas, por ejemplo, ella puede ir con sigilo, acabando con los enemigos con el arco, aunque también puede lanzar estas flechas de fuego como estáis viendo y luego hay, bueno, pues una serie de personajes como un oso, un perro, un piloto de avión, uno que lleva un lanzacohetes... Entonces, bueno, hay una serie de personajes distintos que te permiten diferentes aproximaciones en el juego, tanto para ir con sigilo como con acción directa. Podemos darle sencillas órdenes como colócate en esta posición o ataca a este elemento y esto puede venir muy bien, por ejemplo, con el personaje que lleva el lanzacohetes, pues podemos marcar a un helicóptero y que le lance un cohete y lo destruya y con los personajes de sigilo, pues por ejemplo, hay una francotiradora que podemos colocar en las posiciones que mejor nos convengan y marcar a los enemigos que queremos que elimine. Una de las grandes bazas de este Far Cry es dar mucha libertad al jugador y esto se ve reflejado en todos sus aspectos. Como veis aquí, liberando rehenes, pues también conseguimos puntos de la resistencia y vamos subiendo esa barrita que veis ahí, que tiene hasta tres puntos, que son esos eventos que os comento que se activan de la historia hasta poder enfrentarnos al enemigo final. Y aquí estáis viendo el nuevo sistema de desafíos. Se desecha el habitual árbol de habilidades de la serie en el que íbamos consiguiendo puntos de experiencia que nos daban puntos de habilidad y íbamos desbloqueando estas habilidades. Y ahora lo que tenemos que hacer son desafíos. Matar a una serie de enemigos con determinadas armas, con sigilo, que los aliados hagan cierto número de bajas, eliminar cierto tipo de animales, recorrer una distancia determinada con los vehículos, bueno, un sinfín de desafíos que nos dan puntos de talento. Y luego aquí tenemos toda esta serie de habilidades y de ventajas que podemos ir desbloqueando libremente con los puntos de talento. Pues ya sabéis, tener más vida, poder llevar más munición y un sinfín de habilidades que antes estaban repartidas en ese árbol de habilidades que tenemos que ir abriendo, consiguiendo puntos de experiencia, pero que ahora tenemos que ir obteniendo mediante los desafíos. Esto que consigue que para poder hacer los desafíos tenemos que jugar de diferentes maneras. Hay que jugar con sigilo, hay que jugar con acción directa, porque nos proponen un poco que experimentemos todo lo que propone Far Cry. No se puede jugar, por ejemplo, todo el juego con sigilo siempre, porque si no, no desbloquearíamos los desafíos que están relacionados con la acción y viceversa. Si vamos siempre con acción, pues hay un montón de desafíos relacionados con el sigilo y no tendríamos esos puntos de talento. Así que es bastante interesante este enfoque de que el juego nos invite a jugar de diferentes maneras para poder desbloquear todas las habilidades. A mí personalmente me gusta mucho jugar los Far Cry con sigilo, siempre que llega a un campamento intento hacerlo de manera sigilosa, aunque bueno, cuando me descubren que hay que liarse a tiros, pues tampoco me importa demasiado, porque Far Cry cuando es acción descontrolada también es muy divertido. Así que bueno, siempre vas un poco alternando los dos, estilos de juego. Hay un montón de tipos de armas distintas en esta entrega, yo creo que es el Far Cry con más armas diferentes, sin duda. También el que más vehículos tiene, tanto por tierra, mar y aire. Es un juego completísimo en lo que a contenidos se refiere y la variedad de estos. También el tipo de desafíos y misiones que nos encontramos. Los fans de Far Cry estáis de enhorabuena, porque os lo vais a pasar en grande con esta nueva entrega. Yo estuve jugando como unas 4 horas aproximadamente y literalmente perdí la noción del tiempo, de lo entretenido que es. Aquí estáis viendo este sistema de aliados que os comentaba, que nos podemos ir equipando según los vamos desbloqueando, o bueno, estos soldados que nos encontramos por el mapa y que nos pueden ir echando una mano. Si no queremos utilizar los aliados, el juego tampoco nos obliga, más allá de ciertas misiones. Podemos simplemente ser lobos solitarios y jugar completamente solos. Pero bueno, nuestros aliados nos echan una mano y además no estorban. Si queremos jugar con sigilo, a ellos nunca los van a descubrir los enemigos. Y sí que nos pueden ayudar, aparte de por disparar y demás, porque por ejemplo, si caemos en combate, ellos nos pueden resucitar. Nosotros también tenemos que cuidarles, a veces hay que resucitarles a ellos, y incluso podemos matarles si les tiramos una granada o una explosión cercana y luego tardan unos 5 minutos en reaparecer. Aquí estáis viendo una de las muchísimas actividades secundarias. Han incluido todo tipo de carreras para que usemos los vehículos. Aquí tenemos una prueba contra reloj con un quad. Y el control de los vehículos yo lo he notado mucho más pulido que en entregas anteriores. Se manejan mejor, todos los coches y demás tienen como un pequeño derrape que ayudan mucho a tomar las curvas sin tener que hacer tirar de freno de mano o otras artimañas. Y la verdad es que es estupendo que se puedan controlar los vehículos también porque da gusto pasearse por el mapa con los diferentes tipos de coches y demás. En cada región hay una serie de personajes a los que tenemos que echar una mano para poder, por ejemplo, que se unan a nuestro grupo. Aquí tenéis a un viejo conocido de la saga, al que también en esta ocasión conoceremos a su peculiar padre. Y bueno, tenemos total libertad para ir desbloqueando en el orden en el que queramos estos personajes y, como digo, todas las misiones de la historia. Así que podéis ver en el mapa qué aliados os interesa desbloquear antes o ir incluso alternando regiones. No simplemente centraros en una región y pasarosla, sino que ir poco a poco picoteando, e ir de una región a otra y jugar de la manera que más os apetezca. Como comentaba al principio del vídeo, hemos jugado en PS4 Pro. Estas imágenes que estáis viendo pertenecen a esa versión. El juego se mueve a unos 30 FPS totalmente estables, no hay ralentizaciones, está muy pulido y se trata de una versión que todavía no está acabada del juego. Ha faltado un mes para que se lance. Y bueno, visualmente es similar a las anteriores entregas como estáis viendo. Utiliza el mismo motor, aunque bueno, la distancia de dibujado, la ausencia de dientes de sierra, de otros defectos gráficos que había en entregas anteriores de Far Cry, al menos en consola, pues en esta versión de PS4 pues el juego va muy muy fino, se ve muy bien, y bueno, es un gustazo recorrer este gigantesco mundo abierto sin tiempos de carga y moviéndose todo de manera perfecta. Sobre la historia, en este vídeo Ubisoft no nos ha permitido mostraros cinemáticas o elementos del argumento, aunque os puedo contar un poco que el inicio del juego es simplemente espectacular. Tenemos que ir a detener al villano de la función, el líder de la secta, y bueno, las cosas no salen como prevé la policía y es cuando se desatan los acontecimientos del juego. El villano de esta entrega, Joseph Seed, puede rivalizar con Buzz de Far Cry 3, incluso yo diría que puede ser un personaje todavía más memorable, porque psicológicamente es como más complejo, tiene un trasfondo detrás muy interesante, y creo que incluso en lo que se refiere a la historia y el desarrollo argumental, este Far Cry 5 también va a estar a la altura, o sea, va a ser un juego súper interesante lo jugable, como ya os he explicado, con un montón de elementos, luego tenéis aquí estas misiones o secuencias oníricas que son muy habituales en la serie, ya sea porque son sueños o por efectos de las drogas y demás, pues bueno, que tampoco faltan en Far Cry 5, y como decía, la narrativa está muy bien, el contexto argumental da pie a personajes y misiones y demás elementos muy curiosos, tiene mucho humor evidentemente, aunque también se toma en serio cuando debe, y bueno, es un juego que es eso, que lo jugable convence, la ambientación está genial, y luego encima tiene una historia interesante, prácticamente lo tiene todo para cualquier amante de la acción, y sobre todo de estos juegos de acción en mundo abierto. Aquí estoy jugando con sigilo, con el arco, que es algo que me encanta, y voy a utilizar mucho cuando tenga el juego, porque es un placer ir con cuidado, marcando a los enemigos sin que te vean, eliminándoles por la espalda, disparándoles flechas, y ya os digo que es un juego igual de satisfactorio, tanto si te lo planteas con sigilo, como con acción directa, es una de las señas de identidad de la saga, desde que creo que sobre todo triunfó para el gran público con Far Cry 3, y aunque la cuarta entrega fue muy continuista, y se le criticó mucho este aspecto, aunque fue también muy disfrutado, yo creo que esta quinta recupera un poquito de fuerza, por esos cambios que os comentaba en su estructura, y aquí estáis viendo una de las novedades, entre comillas, de esta entrega, que es el cooperativo, a través de internet, puedes jugar con un amigo, que esto ya se podía hacer en Far Cry 4, pero hay una diferencia importante, en Far Cry 4 las misiones de la historia, no se podían jugar en cooperativo, solo podías disfrutar de las actividades secundarias, y de bueno, ir haciendo cosas por ahí, por el mundo abierto, pero Far Cry 5 se puede jugar totalmente entero, en cooperativo, la historia, todo, todos los contenidos que tienes para un jugador, también los tienes en el cooperativo online, esto es muy interesante, porque podéis imaginar que este juego, con un colega, a través de internet, es divertidísimo, yo me lo pasé en grande aquí jugando en el cooperativo, por el tema de los vehículos, por el hecho de que asaltar los campamentos, te puede repartir el trabajo, intentarlo con sigilo, aquí con acción directa, y bueno, es un juego que se disfruta muchísimo en cooperativo, ¿qué ocurre? que un jugador tiene que hacer de host, es el que se guarda el progreso de la partida, por así decirlo, de las misiones principales y demás, y el otro jugador es como una especie de invitado, un mercenario, ¿qué obtiene el jugador invitado a la partida? pues bueno, sí que se guardan sus progresos, en cuanto a las habilidades que obtiene, al dinero, a las armas, y todo lo que va consiguiendo, lo que pasa que bueno, no se guarda el progreso de las misiones de la historia, que es algo que tiene sentido, porque tú imagínate que te metes en un, empiezas el juego y te metes en una partida muy avanzada, de otro jugador, no tendría sentido que se guardara en las misiones que te ha pasado más adelante, así que bueno, el jugador que entra en tu partida, pues eso, es como una especie de invitado, pero como ya digo, guarda todas las ventajas que va obteniendo. Cuando tenemos a un amigo en la partida, pues bueno, solo podemos llevar a otros dos mercenarios de estos personajes que contratamos, y luego también los desafíos y diferentes actividades, también se pueden jugar en cooperativa, aquí estáis viendo por ejemplo, una prueba que tenemos que ir con un traje de vuelo, pasando por puntos de control, pues bueno, absolutamente todos los contenidos que tenemos en Far Cry 5, como veis, se pueden disfrutar junto a un colega. Y bueno, esto es más o menos todo lo que os tenemos que contar por hoy, vamos a esperar unas semanitas, que ya queda poco para que salga, 27 de marzo, y ya podréis ver nuestro análisis, incluso haremos un directo, si podemos, antes del lanzamiento, y nada, en resumidas cuentas, como habéis podido apreciar a lo largo del vídeo, me ha gustado mucho Far Cry 5, me parece un juego muy completo, muy cuidado, con unos valores de producción excelentes, y lo que es más importante, que es divertidísimo, es puro entretenimiento, constantemente estás haciendo cosas, están pasando hechos y acontecimientos que te sorprenden, y bueno, es un juego que cualquier amante de la acción le debe echar un ojo, porque es yo creo que es de lo mejor que vamos a recibir en el género a lo largo de todo este año. Si tenéis alguna duda al respecto de Far Cry 5, dejadmela en los comentarios, que yo la responderé encantado, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Lo he visto primero! ¡Atención a lo que voy a hacer! ¡Ahí están! ¡Hay uno justo allí! Tienes que estar cerca. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales. ¡Joder, se ponía ello! ¡Joder, se ponía ello!